Estados Unidos, México y el mundo, sin censura, las noticias sean como son. Señora, señor, le sigo invitando para que ordene, le pido que tome seriamente el Inmunocal, este suplemento alimenticio natural, que es un producto sin efectos secundarios, no es un medicamento, no es un producto milagroso, pero si es un producto que vale la pena, que le ha ayudado a muchas personas y le está ayudando a muchas personas a mejorar su calidad de vida, es un aislado de proteína de suero de leche con cisteína consolidada que mantiene un sistema inmunológico fuerte, es el precursor de glutatión, el antioxidante maestro, que muchas veces no lo produce el cuerpo por las enfermedades, por el estrés, por lo mal que comemos, en fin, yo le pido que ordene Inmunocal, y si no me quiere creer a mí, que yo lo tomo, si no le cree a mi hermano que lo toma, si no le cree incluso al doctor Eduardo Sholkoff que nos estará acompañando mañana en Sin Censura, pues créale a las personas que nos ven y nos escuchan como usted y que ya ordenaron el Inmunocal y que nos pueden dar su testimonio. Una de ellas es Mercedes Casillas, quien ha visto en su esposo los beneficios del Inmunocal. Mercedes, ¿dónde nos toma la llamada? ¿En qué parte nos escucha? El estado de Washington. Hasta Washington, le mando un abrazo, Mercedes. Oiga, a ver, ¿hace cuánto tiempo que ordenaron el Inmunocal, Mercedes? Ay, la fecha exacta no me la sé, pero... Más o menos. O ya tiene como un mes, más o menos, ya casi que se acaba el primer paquete que compramos y ya encargamos el siguiente para completar lo que le quedó. Pero al tiempo, en cuanto se lo empezó a tomar, yo le preguntaba todos los días, ¿cómo te sientes? Igual. ¿Y cómo te sientes? Igual. Y yo, ok. Yo, pero yo quería ver la reacción de él más rápido. Y fuimos a la tienda, como él tiene presión alta, fuimos a la tienda, le medimos la presión y yo le miré que estaba bien. Dije yo, ay, qué raro. Y él dice, no, que eso no me sirve, que sabe qué. Y teníamos cita, por eso la habíamos comprado, porque teníamos cita posteriormente con el doctor. Más o menos, ¿cuánto le salía la presión antes? Uy, altísima, altísima, con el riesgo de que le diera un derrame, no sé. El doctor siempre estuvo preocupado por él y le daba citas cada mes. Y cuando dice que le salió bien en la tienda, cuando dijo que él no servía la maquinita, ¿cuánto le había salido? Lo normal. ¿120? Para nosotros, sí, menos, 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 menos. Para nosotros, para mí, cuando yo lo miré, dije yo, wow, qué es esto. Pero como él no le entiende a esas máquinas, yo no me quise emocionar ni decirle. Porque dije, no, este me va a decir algo. Y ya teníamos cita con el doctor como a los cuatro días después de que vivíamos en la máquina. Y sí, para la sorpresa de nosotros, cuando le medieron la presión a él, que era por lo que él va siempre al doctor, se quedó la asistente como, ¿qué le pasó? Y se la volvió a medir otra vez. ¿Y qué le pasó? Y ya le digo yo, ¿qué tiene? No, nada, me dijo, nada. Y ya cuando vino el doctor, pues bien contento, ya casi lo andaba besando y lo abrazaba y todo. Y nosotros nos quedamos, ¿qué le pasa? Y él le dijo al doctor, es que tu presión está normal. Y él se quedó así como, ¿sí? Dice, sí. Pero nosotros no le quisimos decirle al doctor que era lo que te estaba tomando. Él emocionado con el medicamento, porque siempre que iba, le daba un medicamento diferente. Ya tenía como seis pastillas diarias, siete pastillas diarias. Y él emocionado por el medicamento que le había dado un mes antes. Y ya le dije yo, no le vamos a decir nada que estás tomando inmunocal para que no vea él o cualquier cosa. Nosotros, a lo que íbamos, en realidad era que le midiera la presión y que nos dijera si estaba bien o estaba mal. Y usted está viendo que la calidad de vida de su esposo ha mejorado desde que está tomando inmunocal. Muchisísimo. Oiga, ¿le puedo llamar Meche? ¿Así le dicen las amigas? No, Mercedes. Oiga, Mercedes. Dime. ¿Cómo se enteraron del inmunocal? Contigo. Ahí en el programa. Yo te oigo todos los días y has de cuenta que yo les decía a él, cómpralo. No, cómpralo. Yo le tenía mucha fe, yo decía. Inclusive oí el testimonio de Marisela, dije yo, guau, que quede este. Y él no quería, porque si es caro. Es caro y además hay muchas personas que son muy escépticas y que no quieren creer y no quieren entender. Y yo por eso a esas personas, ¿quién le ordenó el inmunocal? El doctor Ricardo. ¿Mi hermano Ricardo? Sí. Ándale, pues. No, ahora resulta, Ricardo, que ya le van a poner el apodo el doctor. No, 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 no se vayan a generar rumores, Vicente. No soy doctor. Yo pensé que el doctor Ricardo García Pelayo, pero no es. Oiga, Mercedes. Nomás tengo la universidad, todavía no llego al doctorado. Oiga, Mercedes, le voy a dar el número de teléfono a las personas para que lo ordenen. Así como usted le llamó a Ricardo, que ojalá haya más personas que entiendan lo importante que es tomar inmunocal. No te he dicho lo último, no te he dicho lo último, lo emocionante que estaba. A ver, perece, perece, déjemelo, déjemelo como novela en suspenso. Déjeme primero dar el número de teléfono y después me sigue contando. El número de teléfono de Ricardo, para que usted también ordene el inmunocal, es el 312-973-0414. 312-973-0414. Y esto es otro caso, desde otro rincón de Estados Unidos, desde donde usted puede llamar, en el caso de Mercedes y su esposo, desde el estado de Washington. 312-973-0414. Si le va a llamar desde México, póngale el 001 al principio. 001-312-973-0414. Si le resulta más fácil, márquenos aquí a cabina al 1-800-750-4542. Y el buen Toño va a tomar la información para hacernos la lista de personas que quieren ordenar el inmunocal. Para cualquier parte de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Puerto Rico, de República Dominicana o de Guatemala. 001-773-475-7214, desde México. 001-773-475-7214, desde México. Desde cualquier parte de Estados Unidos, 1-800-750-4542. Y nuevamente, el número de teléfono celular de mi hermano, para que le llamen directamente a él, 312-973-0414. A ver, Mercedes, ¿qué es lo último, pues? ¿Ya me dejó picado? Ay, no. Mis socios le daban la cita al médico cada mes, cada mes y medio. Ahora ya no. Ahora ya se le dio cada seis meses. O sea, la próxima vez que vaya van a ser seis meses. ¿Por qué? Porque le miró la presión normalísimo. Hágame un favor, Mercedes, si puede y quiere, obviamente. Cuando vaya en seis meses a ver al doctor que vaya con la presión a todo dar porque sigue tomando el inmunocal, cuéntele al doctor a ver qué le dice, porque cada vez son más los doctores, cada vez son más los médicos, los profesionales de la salud que se están comprometiendo y se están confirmando de que el inmunocal es un suplemento alimenticio necesario para la salud y para la alimentación del cuerpo. Ojalá, ojalá que sigan tomando inmunocal y que puedan tomar este testimonio también, si les interesa, para convertirse en distribuidores de inmunocal por allá en Washington, para que hagan un negocio familiar, honesto, ético, y además que puedan compartir salud, mi querida Mercedes. Y también yo fui con el doctor la semana pasada y yo tengo de este, ¿cómo se llama esta cosa? Se me va, bueno, para no hacerte lo más largo, tengo prediabetes y yo ya lo pedí y ahora que lo pedí vamos a tomar los dos. A veces me sirve, también tengo mala circulación y Ricardo me dio, cuando hice el pedido me dio uno de los K21. K21, K21. Ajá, y también lo ordené para mí, para la mala circulación y también si me va bien, por supuesto, que si me va a ir muy bien porque le tengo mucha fe, te llamo para decirte qué tal está el producto. Pues me da mucho gusto y gracias por ese compromiso, esas ganas de querer compartir. Por favor, dígale a la gente que no lo ha ordenado, dígale que funciona, dígale. Siempre digo, siempre digo, me dice, es que tengo, es que me duele aquello, tomé monocal, ahí me dice, tú y tus cosas, de verdad, de verdad, pregúntale a mi esposo, pregúntale. Él se sentía muy mal y él se ve igual que todas, que toda la gente cuando le digo, dice, ay, estás mal tú, ¿cómo va a servir esa cosa? Yo no sé si me vaya a salir un animal por la boca, porque es el de la vaca y yo oigo esas cosas que, yo digo, ¿cómo te va a salir una vaca por la boca? No manches. Oiga, Mercedes, lo tildan de loco a uno, ¿no? Así cuando yo empecé también muchas personas decían, se volvió loco Vicente Serrano, el periodista, promoviendo un polvito blanco. Pero cuando escucho los testimonios como el que me está dando usted de su esposo, creo, confirmo que estamos por el camino correcto, mi querida Mercedes. Sí, luego me dicen, me dicen, tú y tus cosas, mira, mejor platiquemos de otra cosa, hablemos de otra cosa, porque tú siempre sacas tu monocal. Le digo, es que la verdad, yo le tengo muchísima fe, de verdad. Y ya me dicen, ah, pues rézale. Claro que le rezo. Hasta también por ti voy a rezar, para que un día lo vayas a comprar y veas la diferencia que vas a hacer. Y ya me dicen, ay, no, ya cállate, porque tú siempre sacas esa cosa. Y ya le digo a mi esposa, le digo, ¿qué tal? En la mañana cuando se levanta, porque a ti cuando se levanta me parecía esa puerta, y a ti es una grosería, de esa puerta cuando la abres, le dices, mmm, todo rechinaba. Le digo, Dios mío, Dios mío, ¿qué es eso? Y ahora ya no, se levanta como si nada. Y ya le digo, ¿qué tal? A ver, ¿ya no lo vas a tomar? Dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no me lo vas a seguir tomando? Bueno, qué bueno. Y creo que por supuesto también estaba muy malo, ahorita se lo toma como si nada. Le digo, ya no te da cosas así como, me dicen, no, y ahora que lo empiezo yo a tomar, voy a ver. Porque al principio le miraba la cara y yo decía, ay, ya debe saber malísimo esa cosa, debe saber malísimo. Y ya me dicen, no, es normal, está bueno, está bien bueno. Y yo, no lo querías, no manchas. Y dice, pues sí, pues está bien bueno. Y por supuesto, pues que las articulaciones de esos que no pudieron mover los dedos y eso, que le dolían. Y siempre estaba haciendo como así con las manos. ¿Cuántos años tiene su esposo, Mercedes? Ah, ya casi 50, tiene 49. Pues qué bueno, me da mucho gusto, mi querida Mercedes. Que ustedes sigan tomando inmunocal y yo los voy a estar molestando para que cuenten su testimonio. Pero de eso de que te hablo, de la presión alta tiene añales, ¿eh? No creas que fue hace dos años, tres años, no. Tiene añales, años, tiene años con medicamentos. Pues qué bueno que se decidió a hablar y a tomar el inmunocal. Yo le mando un abrazo, Mercedes, y gracias por darme este testimonio. Oiga, hay nada más por no dejar. ¿Cuántos sobrecitos está tomando su esposo? Cuatro, dos en la mañana y dos en la noche. Ándele, pues. Me da mucho gusto, Mercedes. Que Dios me la bendiga y gracias por confiar en nosotros. Que los vaya muy bien, muchísimas gracias. Así como Mercedes Casillas y su esposo, usted también puede ordenar el inmunocal. Márquele a Toño aquí a nuestros estudios al 1-800-750-4542. 1-800-750-4542. Desde México, marque 001-773-475-7214. 001-773-475-7214. O deje que mi hermano le encargue. Primero, que le dé todos los detalles. Que le hable de los testimonios. Que le dé toda la información. Y después que le envíe, que le haga el pedido para que le llegue el inmunocal en la comodidad de su hogar. Así como le hizo con el caso de la señora Mercedes. Entonces, márquele a mi hermano al 312-973-0414. 312-973-0414. Desde México, marque 001-312-973-0414. No deje pasar más tiempo. Y tome, tome seriamente inmunocal. Este suplemento alimenticio natural que está ayudando cada vez a más personas. Sobre todo, a personas que nos ven y nos escuchan en Sin Censura. A mejorar su calidad de vida. Los casos y cosas que a ti te interesan.